Es tan simpático como Robbie Williams y es nuestro, es Gonzalo Bonadeo y no es inglés, es argentino y está en Rusia y tiene una ensalada de cosas para mostrarnos. ¿Por dónde vas a empezar, Gonzá? Por donde vos quieras, seguramente por el tema de, bueno, obviamente la Plaza Roja que tiene que ver con los misterios, viste que de las cosas que uno puede leer con más o menos profundidad, siempre en una distancia grande de lo que te puede contar la gente en Rusia, la gente de aquí mismo y tuve la fortuna de entrar en contacto con Irina, Irina es una chica rusa de 32 años que trabaja como guía profesional y que está casada con un chico cubano que trabaja de estilista, así tiene un negocio de estética capilar, le suelen decir, y ella nos ayudó a hacer este pequeño recorrido para desanarnos sobre algunas cosas que creíamos que eran y al final no eran tan así de nuestra querida Plaza Roja. Estamos en el corazón de la Plaza Roja, deben estar hartos ya de ver la Plaza Roja, pero no quiero dejar de darme el gusto de pasar por San Basilio, ¿se acuerdan la historia, la leyenda de Iván el Terrible? arrancándole los ojos al arquitecto que decía que él podía llegar a construir algo similar alguna vez en su vida cuando le preguntaron la vanidad que le costó los ojos al arquitecto. 12 de junio es lo que se viene, tiempo de celebración, tiempo de fiesta para los cursos, una de tantas que hay, por ese motivo el vallado, por ese motivo no podemos pasar más allá de esto, pero podemos mostrar igual, ahí ves, está toda la parte de las gradas, las tribunas semipermanentes, donde va a haber un desfile militar. La Torre de El Salvador, la referencia máxima del Kremlin, la residencia del presidente, en este caso nuestro amigo Vladimir Putin, es lo que está allí a la derecha, a la izquierda, y si pegamos toda la vuelta terminamos en el GUM, el GUM es ese centro comercial tan particular que durante muchos años era el lugar donde se conseguían cosas que no se lograban en ningún otro lugar de Moscú. Ahora, cuando vino el momento de la revolución bolchevique, dijeron acá no, abajo, abajo el capitalismo, abajo el consumo, vamos derecho con una especie de industria pesada, fábrica de tanques, hasta que un grupo de damas dijo de ninguna manera, lo que no se consigue en el GUM no se consigue en ningún otro lugar de Moscú, este lugar se mantiene y esas damas fueron, ni más ni menos, que varias de las mujeres de los principales jerarcas de la era comunista. ¿Qué es esto que hay acá en el medio? Voy a apelar a una amiga, una amiga que está casada con un señor cubano que se llama Irina. Irina Pérez Pino. Bueno, es nuestra guía, va a ser nuestra guía en este recorrido por Moscú durante varios días, y quiero que me cuentes qué es esto que hay acá, esto que tenemos acá a la derecha, que suena raro porque hay tantas construcciones preciosas y de golpe esto en el medio tiene que tener una referencia muy fuerte. Este lugar redondo se llama Lugar de Frente, como es el lugar más alto de la plaza, como frente el lugar más alto de la persona. En tiempos medievales se usaba de una manera especial, gente especial se llamaban bregoneros, subían ahí y gritaban a toda la Plaza Roja, nuevos leyes, ucases de los ares. Y la Plaza Roja era centro de la civilización medieval del barrio de Moscú, principal de Moscú. Gente venía aquí a enterarse de las noticias y como decimos, mostrarse al mundo y ver si al mundo también. Y entonces también aquí pasaron las ejecuciones. ¿Ejecuciones de quiénes? Había un famoso prisionero que organizó rebelión, rebelión contra el zar. ¿En qué año más o menos? En el siglo XVI contra Iván el Temible, por ejemplo, y así le cortaron cabeza en este lugar. Y aquí podemos ver una torre chiquita dentro de la muralla de Kremlin, se llama Torre del Zar. Fue construido a propósito por Iván el Temible. Le encantaba subir ahí y mirar gente pasear por la Plaza Roja, que muchos siglos era mercado. Y también como cortaban cabezas a sus enemigos políticos, los que se atribuyeron a organizar una rebelión. Parece que en la ensalada rusa vamos a hablar también de la seguridad. Porque claro, no solamente la seguridad está en estos momentos en Singapur, donde se encuentran Trump y Kim, el presidente de Corea del Norte, sino que también en Plaza Roja, por ejemplo. En todo Moscú, suponemos, Gonzá. ¿Qué es lo que se llama? Habrá doble dotación de seguridad para todos esos trenes. Después se habla de otras cosas aquí en Moscú, típicas. El Mundial no detiene todo el ritmo de los moscovitas. Entonces, por un lado hay protestas universitarias. Estamos en época de exámenes y el campus universitario está enfrente del Estadio Luzhniki. Allí va a haber un Fan Fest, que es la celebración que se hace para los hinchas fuera del estadio. 25.000 personas festejando en el campus universitario mientras están estudiando para dar exámenes los chicos en la Universidad de Moscú. Este es un tema complejo. Por otro lado, los 14.000 millones de dólares que dicen que costó la organización de este mundial. Pensemos en Argentina 2030. Recalculemos urgente, muchachos. Y finalmente, un detalle que tiene que ver con que te dicen, bueno, las encuestas indican que 74% de los rusos quieren el fútbol, les gusta el fútbol. Solo un 10% está plenamente en desacuerdo. Hay un 16% indeciso. Y la respuesta que te dicen, mirá si te suena a argentino esto. Hay dos problemas graves. Los sueldos y la tarifa de gas. Y no a todos nos gusta el fútbol, pero sí todos necesitamos usar algo de gas.